En los tratamientos dermatológicos avanzados, el ácido hialurónico es clave para combatir las arrugas. Eucerin presenta Hialuron Filler, una crema que reactiva el ácido hialurónico propio de la piel, para rellenar hasta las arrugas más profundas desde el interior, sin inyecciones. Ahora también nuevo Hialuron Filler contorno de ojos, solo de Eucerin.